Y que pasa fanboys y sonicheroines soplamando sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abritado la opción para que os hagáis miembro del canal Todos aquellos que quieran apoyar al canal y hacerse miembro del canal Tendrá ventajas exclusivas como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal que es The Brass Y además es su cumpleaños, el miembro The Brass es su cumpleaños Muchísimas felicidades a miembro del canal que cumple 19 años Así que espero que todos los hermanos de Xbox le feliciten Felicidades hermanos de Xbox Y ahora si hermanos de Xbox, ahora si comunidad de Xbox Atentos porque en esta ocasión traigo malas noticias para la comunidad de Xbox Y es que ya se han anunciado los títulos que van a abandonar el servicio del Xbox Game Pass En los próximos días y ahí tenéis la lista completa En el cual vamos a analizar entre todos Tenemos títulos como FIFA 15 que a mi personalmente pues obviamente Estaremos todos de acuerdo que FIFA 15 nos da igual que sea eliminado Como por ejemplo FIFA 16 también nos da igual que salga eliminado del Xbox Game Pass Como FIFA 17 también nos da igual que salga eliminado del Xbox Game Pass Como FIFA 18 que también nos da igual que salga eliminado del Xbox Game Pass Luego también se va al NBA Live 18 que creo que a todos los hermanos de Xbox Que le guste el básquet pues obviamente jugarán antes Al NBA 2K que al truño del NBA Live 2018 Luego ya vale por ejemplo cuando he dicho que los FIFA nos da igual Es que ahora va a entrar FIFA 21 Entonces obviamente pues que retiren los demás FIFA pues nos da igual Porque ingresa FIFA 21 al servicio Pero ahora ya si vamos a los títulos que personalmente ya si que me duelen Y me imagino que a vosotros a mis hermanos de Xbox también os va a doler Que abandonen el servicio del Xbox Game Pass Y es que para que lleguen unos nuevos Otros tienen que dejar sitio a los nuevos que llegan Y en este sentido como por ejemplo DayZ vale Pues es un título que a mi personalmente he estado jugando varias veces Varias partidas Es un título en el cual yo lo encuentro bastante divertido Y me da lástima no el hecho de que pues abandone el servicio del Xbox Game Pass Porque es un título que a mi personalmente me ha gustado bastante Luego tenemos Final Fantasy 9 vale Que también va a abandonar el servicio del Xbox Game Pass Sin ser mi Final Fantasy favorito vale Sin ser mi Final Fantasy favorito considero que es de los mejores También aquí pasa lo mismo que con la saga FIFA Que abandona el Final Fantasy 9 Pero en esta ocasión vale va a ingresar Final Fantasy X2 vale Entonces en ese sentido pues uno por el otro Aunque en este sentido los dos son muy buenos juegos Aunque tengo que reconocer que para mi mis favoritos de la saga Final Fantasy vale Pues son Final Fantasy 7 y Final Fantasy 10 Para mi serían los dos mejores videojuegos de esa increíble saga Luego tenemos otro título que directamente ni voy a nombrar Pero el otro título que si que voy a nombrar y para mi es el que mas me duele De verdad vale es el que mas me duele de verdad Es Alan Wake Alan Wake para mi es sin ninguna duda uno de los mejores videojuegos del catálogo de Xbox 360 Y eso son palabras mayores porque Xbox 360 tiene un catálogo de videojuegos impresionante De hecho Xbox 360 hasta la fecha es la videoconsola de Xbox con el mejor catálogo de videojuegos de una consola de Microsoft Osea y decir eso es de pues algo muy grande Y en ese sentido que Alan Wake abandone el servicio del Xbox Game Pass me da muchísima pena Porque para mi es el titulo mas destacado vale Que abandona en estos días el catálogo del Xbox Game Pass Si no lo habéis jugado de verdad jugarlo porque es una autentica obra maestra Es uno de los mejores títulos de Xbox 360 Y os tengo que comentar una cosita Y es que por ejemplo si tenéis el Quantum Break vale Pues comprando ese videojuego te dan un código para que te descargues de forma digital El Alan Wake Yo en ese sentido ya lo tengo lo tengo en propiedad Pero es un titulo que realmente merece muchísimo la pena Y si por ejemplo también pues si lo compráis a través del Xbox Game Pass Que sepáis que tenéis un 20% menos Ya digo que Alan Wake es una auténtica joya Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón Empezamos por AlkaV F.F.NOPS FabiánXD Paco Piña XPray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera ArtuQO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Philips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3 4 8 5 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad 4 Pacos CBD JD FF OD JD Black Wolf Mau Jacker Barrabaja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltres Barrabaja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Arantastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Has José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri The Last of Us Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López y Gabriel Escalante C C Ape Dice